Ricardo Anaya Cortés, precandidato presidencial por la coalición por México al Frente, afirmó antes de su evento de precampaña en el municipio de Tlanepantla, Estado de México, que la coalición que encabezará en el 2018 va a ganar logrando abatir la inseguridad que aqueja tanto al Estado de México como al resto de las entidades en el país. Ante los señalamientos que realizó el INE sobre el reporte de gastos e ingresos de la coalición, el ex líder nacional de Acción Nacional afirmó que se cumplirá en tiempo y forma absolutamente todo lo que establece la ley. Y sobre la posible división interna que a decir de muchos generó su designación, Anaya reviró que por el contrario todas las fuerzas políticas al interior del blanque azul llegarán unidas rumbo a las próximas elecciones. Informo para Poder Político Digital, Daniela Gutiérrez.